Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cornelius de Estados y esto de aquí es Minecraft, nos encontramos a día aleatorio porque íbamos a jugar un poquito de TNR, es un TNR en el cual esta vez no he avisado por Twitter, no he avisado por ningún lado, me parecía jugarlo un poco individualmente porque hacía muchísimo que no jugábamos individualmente, así que vamos a ver si jugamos por ejemplo una E, que hace mucho tiempo no se juega, y aquí estamos en la E, me he quitado con el F1 la manita y el chat, de acuerdo, para que sea más más divertido, eso sí, no sé dónde voy a caer, más o menos creo, que es el centro, donde están mis pies y demás, pero claro, con el sin mano es un poco más difícil, claro, en el taburador no puedo verlo, bueno, bueno, no sé si es la skin de J.Ordes, se parece un montón, a lo mejor es J.Ordes, pero no lo sabemos, es un misterio, si me sigues J.Ordes, viene, no viene, no viene, entonces no es, claro, porque no puedo ver los nombres, he puesto el F1 y es lo que me obliga, voy a intentar ganar todas las partidas, así os lo digo, sí, sí, una detrás de otra, pum 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 pum, y listo, vamos a empezar con esta, vamos a ver qué nivel hay, vale, también eso es importante, venga, tengo que ganar, es fin de semana, así que la posibilidad de que haya gente buena es seguro, aunque también la posibilidad de que haya gente mala también es alta, claro, no puedo ver los dobles altos que tengo y no he hecho ninguno porque, bueno, 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 me he caído aquí haciendo el tonto, la verdad, o sea, ganar con esta cámara es un poco peculiar, vale, he calculado, pensaba que iba a llegar, pero no he llegado, bueno, bueno, si me caigo la última, saco la manita, vale, para que podamos ganar la partida, aunque la, no sé, yo creo que puedo ganar así, pero vamos, no tengo ni idea, es que con la mano me guío mucho mejor, sé dónde más o menos voy a caer y demás, y así es un poco aleatorio, no estoy seguro dónde voy a caerme, no sé nada, el mundo es abstracto en este aspecto, vale, ahora ya hemos puesto la mano, ahora ya tengo el puntero, así que ya tengo más posibilidad de jugar mejor, vais a notar una gran diferencia, de acuerdo, que veía venir que me iba a volver a caer y he dicho no, he dicho que tengo que ganar las partidas y hay que ganarlas, tener el F1 es más difícil, pero bueno, a ver, a ver, no sé cuántos quedan, lo pone ahí, pero no es del todo seguro, así que bueno, si quedan 5, lo acabo de leer, ahí me he visto como que haya uno, y vamos al otro lado, perfecto, perfecto, ah, muy bien, ¿no? muy, muy bien, me gusta, me gusta la idea, está siendo interesante, interesante, y estamos, muy bien, está peculiarmente difícil, eh, sí, el mundo es muy peculiar, a ver, muy bien, ahí, saltamos aquí, perfecto, oye, no sé cuánta gente queda, pero que se quagan ya, en serio, no, no deseo el mal a nadie, pero caeros, porque me estáis molestando, me estáis molestando porque quiero ganar la partida, y yo estoy aquí sufriendo con estos bloques, y claro, esto no puede ser, que me caigo, hey, me caigo a esta, vamos, a ver, venga, en este piso cuántos hay, ninguno, ¿dónde están? de santos abajo, o sea, que abajo es como, si te caes, mueres cordones, así que aprovecha, que estás en este piso, para no caerte, aguantar lo máximo posible, y ganar la partida, que ya, por cierto, se está empezando a ser un poquito larga, así que, por favor, mira, ya ha caído otro, quedan dos personas, es decir, yo y otro más, yo y otro más, la cosa está, está mal, está muy mal, quedamos poquitos, o sea, por no decir que quedamos solo una persona más, ¿se puede ganar? sí, se puede ganar, o sea, si ya estamos aquí, si ya estamos aquí, podemos ganar, perfecto, 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 bien, 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 vamos, muy, molto bene, molto bene, vale, vale, relax, 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 se hace una relax, aquí no hay mucho estrés, ¿qué dices? ese bloque fantasma lo habéis visto, ¿no? hola, chaval, ala, tío, venga, ya, es que no te lo crees ni tú, vaya, mierda, qué asco de partida, te lo juro, ¿eh? qué asco, te lo, de verdad, buah, estas cosas que me cabrían un montón, ¿eh? uff bueno, venga, vamos aquí vamos aquí, qué mierda, de verdad, qué mierda, la partida era mía, había ganado, es que no había que hacer nada, solo aguantar ahí, y listo, y el bloque ese desaparece, caigo a la mierda, porque no he podido caer más lejos, y, buah, qué asco, de verdad, nunca me cabrían estas partidas, pero es que hoy, qué mierda, de verdad, qué asquito, venga, vamos a por la siguiente, qué mal, de verdad, en serio, ¿eh? odio los bloques fantasmas, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque la partida era mía, el tío estaba ahí, muerto de risa, yo arriba tenía un montón de bloques, muchísimos sitios por donde moverme, uff espero no enfadarme en esta, tiridí, yo voy saltando, yopa vale, vale, ala, pensaba que, que no iba a aguantar, y, hemos estado en los mismos bloques, o qué, qué fuerte, bueno, bueno, no pasa nada, porque esta, tengo que ganarla, o sea, ya que la otra no la he podido ganar, y, epa, quedamos al tercer piso, venga, aguantemos en este piso, mira, ese que está subiendo bloques, vale, 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 perfecto, vamos muy bien, vale, vamos muy, pero que muy bien, porque básicamente, no, estamos aguantando, con todos los que están aguantando, en las primeras, vale, tenemos esta planta, esta planta, tenemos uno, uno solo, uno solo, una sola persona, en esta planta, es decir, que las demás están abajo, quedo yo solo, ah no, perdón, pensaba que quedaba yo solo, en esta planta, sabes, y digo, vamos, que como quedé aquí solo, vale, uff, uff, vale, me quedo aquí, ay va, no fastidies, en serio, bueno, aquí no, aquí hay más gente, aquí somos tres, o sea que, uno de nosotros somos, los que vamos a ganar, porque de nuestros tres, quedan bastante gente buena, porque veo en esta planta, en esta partita, hay gente que la asilada bastante bien, vale, 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 tú, me he caído, a la última planta, eso es, una noticia, yo quería ganar partidas, yo quería ganar partidas, y estoy perdiendo, tío, estoy perdiendo, qué horror de vida, el mundo está siendo cruel, es un mundo cruel, qué mal, tíos, en serio, qué mal, 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 venga, vamos a intentar, ahora sí, por favor, ganar la partida, de acuerdo, porque, porque no hay más que hacer, es que, o la gano, o la gano, no hay más misterio, si no la gano, malo, venga, 16, 24, he quedado, segundo, he quedado, cuarto, he caído, desde lo más alto, a lo más abajo, un bloque fantasma de mierda, parecido, madre mía, madre mía, madre mía, la cosa está complicadita, 20 de 24, 20 de 24, 22 de 24, 23, ahí va, ya está, ya está, ahora sí, por favor, esta, esta, por favor, necesito, de una victoria, moral, al menos, una victoria de, venga, has quedado segundo, te lo has merecido, has jugado muy bien, y ya está, casi me caigo ahí, al darme la vuelta, ha sido un fallo mío, estaba a puntito, de caramelo, de decir, me despido, de todos vosotros, que fallos más tontos he tenido, no sé si os habéis percatado, es que los fallos tontos, son los que más molestan, eh, bueno, la verdad que ahora vamos, bien, ese tío iba saltando, andando, sabes, o sea, era como un poco, raro, espero que el que venía detrás, le hayamos tirado, si le hemos tirado mejor, porque menos personas quedarán por aquí, que me caigo, lo habéis visto, que casi me caigo, ¿no? Vale. ¿Qué dices? ¡No! ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me he caído? No lo entiendo, este juego está mal hecho, está mal hecho, está mal hecho, esperemos que la gente sea mala, y se caigan todos de golpe, y ganen la partida. Es que hoy estoy agafado, eh, hoy, la mala suerte, y luego tengo el tío este, que me quiere tirar, ¿sabes? Que no, que me dejas en paz, zumbao, bueno, que me dejas en paz, no, voy a por ti, bueno, no voy a por él, vamos a pasar, ¿qué sabéis? Que si vas a por alguien, te caes, o sea, le puedes llegar a tirar, pero luego te caes, o sea, no hay más misterio, porque vas por un, un lugar que tú no tienes planeado ir, o sea, tu plan de estrategia cambia, bien, hemos saltado, hemos llegado bien, ¿que quedan cinco personas? Pero si yo me he caído, he jugado fatal, y... Chicos, si os ha gustado este vídeo, no le deis a like, y si tampoco te ha gustado, tampoco le deis a like, no te suscribas, porque este vídeo ha sido un caos, ha sido un caos, de verdad, que mala suerte, os lo digo en serio, que mala suerte he tenido, de verdad, estoy gafado, creo que estoy muy gafado, si llegamos a 300 likes, significa que no hay que jugar más a TNT LAN, ¿vale? Venga chicos, mañana más y mejor, hasta luego.